En esa fiera, es una tilapia de 5 libras. Ay, le voy a tirar antes de que se sumerja porque... Miren eso, miren eso, miren eso. ¡Oh, le di! ¡No, no, 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 no! ¡Venga que no se suelte, venga que no se suelte! ¡Le di en la cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Es un tremendo vaso. Una tilapia grandisima allá. Andan allá, andan encima. Hay unas tilapias pequeñas aquí y vi una grande por acá. Aquí a la izquierda hay una roja, un poco grande. A las grandes todavía les veo las aletas aquí. Aquí viene, aquí viene. Aquí está, aquí está, aquí está. Quiero que salgan un poco porque el agua está muy turbia y solamente les veo las aletas. Van para la derecha, van a esta dirección. A donde está el bass. Aquí vienen, aquí vienen. Están allí, en dirección de la tortuga. Ahí donde viene el bass, ahí están. Se encontraron con el bass. Wow, son familia. Vean eso. Voy a darle. Bien pegada. Bien pegada, señores. Que no se me escape. Que no se me escape. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Oh, oh. Que no se me escape. Que no se me escape. Oh, está peleando. Está buena esta tilapia. Oh, está bien pegada, está bien pegada. Está bien pegada. Uf, uf, uf. Uf, hay una varilla ahí. Ya me, me herí mis huesos. Pero vean esta fiera. No, hombre. Vean esta fiera, muchachos. Vean esta fiera. Dios mío, vean esta fiera. Vean el rayón que me pegué allí. Con, en mi hueso. Ay, ay, ay. Quedó la piel en esa varilla. Hay una varilla ahí de esas de construcción. Ay, Dios mío, vean esta cosa, hombre. Vean esta tilapia. Déjenme retirar esto. Ay, chay, ay. Dios mío, vean esta maravilla. Maravilla. Oh. No, estaba bien pegada, miren. Le entró la varilla como de aquí, en esa parte. Y le salió a este lado, en la parte baja. O sea que no tenía escapatoria. Había agarrado suficiente carne esa varilla. Ay, ay, ay. Dios, esta está pesada, señores. Esta está pesada. Usualmente no están así de gordas. Porque vengo aquí en otra temporada. Pero ahora parece que están bien, bien gordas. ¡Qué maravilla! Ja, 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 ja. Esto está increíble, vean. Esto está increíble. Vamos a medirla, como siempre, aquí. De la punta de mi mano. Ahí está. Miren. Exactamente a mi codo, o quizás pasa una milésima ahí. Para que se den cuenta. Para que se den cuenta. ¡Wow! ¡Qué máquina! Estos. Esta es la pesca que queremos hacer. Está en la tilapia roja allá a la vista. Así que vamos a estar buscando más de estas. A ver si la hacemos. La verdad es que esta se nos puso de inmediato. Nomás entramos a ese lugar y estaba listo. Así que vámonos. Vamos por otra. Tremenda tilapia. Y vamos a ver si nos hacemos de esa fiera. Aquí viene. Aquí viene a perfecta profundidad. Aquí va otra. O creo que es una lisa la que va aquí. Voy por la tilapia. La lisa ya se me escapó. Se está sumergiendo. Ese tiro malo. El problema y el problema del arco. Trabajar cuando llegue a la casa a tratar de reparar eso. Porque se me están yendo los tiros hacia la izquierda. Esa era una tilapia buena. Buena, buena. La mel Fascinación alguien se tendra mucho. Que la paz cual noshPS a δ 필sun. Si no, no dé esa pierna irritación. Buena. Este es la ncia. Monta el adiós. ellínica foundational del다nico. Con visto yo es cada recallo. el snakehead viene aquí enfrente antes que se sumerja le voy a tener que tirar porque ya se va no ya no me dio chance ahí está todavía lo estoy viendo está de frente viene para acá viene para acá parece pero lo veo muy poco espero que se acerque es un buen cabeza de serpiente voy a esperar aquí es muy calladito hasta que llegue aquí viene parece que aquí viene no estoy seguro el agua no ayuda mucho ese animal tiene un color pero muy perfecto para camuflarse aquí me pareció haber visto que venía aquí cerca pero no estoy seguro si ya llega muy muy a la orilla pues obviamente voy a verlo muy claro y ahí es donde le voy a dar una lisa gigantesca bien pegada bien pegada espero que no se reviente porque las lisas por sí siempre se les corta la piel bien vamos a ver allí viene todavía ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene oh que no se suelte oh no si está bien pegada vean esto hombre vean esto hombre vean esto esto no es cualquier lisa esta es una gigantesca oh venga 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 para acá señores miren esto miren esto aquí no se sabe lo que uno va a sacar esto está espectacular espectacular qué belleza miren esto hombre déjenme un poquito más para acá miren esto qué tremenda lisa Dios mío déjenme la destrabo ahorita se las muestro de cerca es una máquina estaba esperando un cabeza de serpiente que venía hacia mí y esta apareció ahí de la nada y ahí fue donde le apliqué la la medicina miren ahí fue donde le apliqué la flecha ay 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 vean qué belleza hombre oh Dios mío qué belleza de lisa estas aguas señores son las que le llaman brockage es como estas aguas tienen una mezcla de agua salada ya que estamos cerca del océano aquí y todos estos peces entran aquí bueno en realidad la lisa no necesita agua de mezcla de agua salada con agua dulce la lisa puede vivir en las dos aguas pero aquí entran peces que que le gusta esa agua esa mezcla incluso la tilapia se ha adaptado bastante aquí en estos lugares donde se puede este ver en aguas que básicamente son saladas honestamente yo he visto tilapias en aguas que son declaradas aguas saladas ahí las he visto pero esta es una lisa mira vamos a medirla de la punta de mi dedo hasta el codo y esta sí que sobrepasa señores del codo ahí está aquí no hay mentira vean esta fiera esto es exagerado y el tiro fue excelente excelente mejor no nos puede ir llevamos pescado de agua salada y pescado de agua dulce ya que estamos en una mezcla aquí de agua esto está espectacular está pesadísima supongo que tiene mucha grasa adentro esto va a estar bueno comerla bien fileteada esto va a estar buenísimo así que muchachos mejor no nos puede ir voy a seguir esperando y si no pesco más pues ya nos vamos directamente a cocinar tenemos ya buen pescado y venimos a conseguir pescado nada más para comer así rápido no necesitamos pescado para congelar ni nada de eso tiene que ser fresco ya que el pescado está disponible aquí siempre así que unos taquitos de guapote unos taquitos de lisa o unos taquitos de tilapia y hasta un pavón que anda ahí miren pero no vamos a venir con la caña a darle a los pavones y vamos a pescar algo bueno así que esto se puso de maravilla vamos a continuar muchachos vamos vean lo que está aquí señores vean lo que está aquí oh dios mío bien pegado bien pegado señores vean esto esto no se encuentra todos los días señores es un tremendo guapote dios mío oh que pedazo de guapote miren 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 esto miren esta fiera hombre déjeme zafarlo qué máquina de guapote vean qué banquete que lo vamos a echar esto está buenísimo señores uff qué buen guapote miren esto está bien no como no tenía escapatoria miren miren este guapote hombre miren esta fiera hombre miren los dientes de esta cosa oh tiene unos dientes que parece perro miren los tiene como ocultos miren la boca de este animal tiene una dos exactamente dos tiene dos manos abiertas para que se den cuenta esto es una maravilla miren qué bonito qué belleza miren el color de los ojos señores miren esto miren los ojos de ese animal miren qué bonito qué belleza tiene como mucha este creo le llaman un guapote leopardo porque tiene como muchas manchas muchas pecas o como puntos que tiene miren eso lo hace distinguir este es un tremendo guapote miren la galla qué belleza hombre la trompa de este animal es grande esto está mejor imposible esta pesca se puso buenísima yo sabía que habían de estos aquí hay grandes así como este incluso más grandes pero yo no pensé que me lo iba a encontrar hoy y se vino a poner regalado regalado se vino a poner o sea esto era ese era mío así que vamos a continuar vean esto este va a ser banquete este buen pescado así que muchachos esto no puede estar mejor considerablemente me ha ido muy bien y me podría ir mejor si sigo insistiendo en este lugar e incluso vamos a a movernos a otro lugar también que es de abundancia vamos a estar buscando en otro lado así que muchachos vamos a continuar esto se puso buenísimo no te olvides dejar un like ahí si ya te gustó este video deja tu like ahora mismo antes que se te olvide así que al final del video puedes compartirlo con tus amigos puedes compartirlo en las redes sociales eso sería un espectáculo recuerden que de aquí vamos a ir a cocinar vamos a preparar algo bueno ese guapote no se va a escapar del disco vámonos en esa fiera es una tilapia de 5 libras le voy a tirar antes que se sumerja porque miren eso miren eso miren eso oh le di no 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 venga que no se suelte venga que no se suelte le di en la cabeza no no le di un poquito atrás no está como tan tan segura quiero asegurarme que no se me suelte porque es una fiera miren esto miren esto déjenme apretar un poco aquí miren esto miren esto miren esto que no se me suelte no quiero presionarla uh porque le di un poco arriba déjenme que no se me suelte que no se me suelte es una fiera es una fiera es una fiera miren 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 esto oh dios mío miren esto, wow, vámonos para acá, miren esto, Dios mío, miren esta fiera, miren esta fiera, la más grande, déjeme soltarla rápido, déjeme soltarla, oh Dios mío, Dios mío, esta si es tilapia, miren, miren, mucho más grande que las otras que he clavado, esta si es tilapia, vean ese ojo, vean ese ojo de cerca, miren qué belleza, miren qué belleza, tienen una vista bárbara, se confió bastante y yo no desperdicié la oportunidad, la verdad, qué exagerado, miren, de aquí, vamos a medirla de nuevo, de la punta de mi dedo, esta si pasa del codo, yo sabía que estaba más grande, miren, sobrepasa del codo, increíble, tiene una, dos y media, Dios mío, qué tilapia, gracias a Dios, gracias a Dios, la agarré muy poco pero le di y no se rompió porque le tenía la cuerda un poco floja para que no se fuera a reventar, no, esto es un espectáculo, Dios mío, gracias a Dios que ya no fue de lo, de película, de película, wow, esto es increíble, wow, miren esto, esto no va a caber en el disco, bueno, el disco está bastante grande, vamos a ver si cabe entera en el disco, vamos a ver, así que muchachos, vamos a continuar, esto ya se puso de maravilla, la verdad no puede haber sido mejor, mejor imposible, aunque aquí hay mucho más para sacar, vamos a esperar un momento más, si no pues, cocinar se ha dicho, pero aquí ya tenemos mucho pescado, vámonos, mi gente, aquí estamos ya listos para consumir uno de los pescados que capturamos porque en realidad no puedo cocinar más, son muy grandes, este es uno de los pequeños, señores, y vean ustedes, está demasiado, o sea, sobrepasa el tamaño del plato, así que ya le puse pimienta aquí al, ¿cómo se llama?, al aceite, también le puse un poco de pimienta aquí al guapote, que este es el guapote leopardo, y este, ya tiene sal, ya tiene todo, así que aquí no queda más que agregarlo, señores, ay, 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 en dos partes porque no cabe, señores, no cabe, esto no va a caber ahí, ahí está, así que, ahora solo queda acomodarlo bien y esperar a que, a que se cocine, esto va a quedar de maravilla, dejen agarrar aquí, este sartén porque, ahí está, puse suficiente aceite porque estos pescados son grandes, la verdad que sí son muy grandes, honestamente no se ven así cuando los voy a tirar con el arco, no se ven así, se ven bastante pequeños y, este, bueno, uno ya los saca afuera con la, que los tiene en las manos, es que se da cuenta uno del tamaño de estos animales, la verdad, muy grandes, así que, estamos utilizando la, la, la estufa, este, caza y pesca, como pueden ver aquí abajo del sartén, ahí está haciendo el trabajo, la tenemos con poca presión, escuchen nada más, escuchen cuando le subo la presión, la tenemos con, con poca flama, tiene una flama bárbara, bárbara, que puede llegar a cocinar, igual que un quemador de esos grandes, donde se ponen los discos, donde se ponen las joyas grandes, igual, tiene una flama bárbara, 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 créanmelo, así que, no le acelero mucho, porque no quiero que se arrebate el pescado, quiero que se cocine bastante lento, así que, esta estufita, es muy recomendada, son cantidades de gente que la tienen ya, que han ordenado de la página casaypesca.net, y créanmelo, que hace un trabajo excelente, ahí está, haciendo el trabajo, y pueden cocinar en cualquier lugar, van de pesca a la playa, van de pesca a un parque, van de pesca a cualquier lugar, pueden usarla sin ningún problema, nadie les va a estar diciendo nada, porque la ponen en una mesa, ni se nota, no se mira a fuego, rápido haces tu pescado, y ningún problema, y también la puedes llevar de cacería, en viajes, y todo esto, puedes llevarla de pesca en viajes lejos, porque es muy pequeña, muy compacta, así que, vamos a esperar que se cocine este pescado, y no te olvides dejar tu like ahora mismo, si ya te gustó este video, deja tu like ahí, que es muy importante, deja tu comentario, no olvides compartir este video al final del video, y antes de comer esta delicia, te voy a recomendar, cuatro canales, a cuatro amigos míos, que han grabado con nosotros, cuatro youtubers, que me gustaría, que te fueras a suscribir al canal de ellos, no te voy a mencionar los nombres, pero te voy a poner toda la información aquí a un lado, los logotipos de los canales de ellos, el nombre de los canales de ellos, para que tú vayas a suscribirte al canal de ellos, en la descripción de este video, también te voy a dejar los enlaces de cada canal, para que vayas y te suscribas, y apoyes a los nuevos youtubers que vienen creciendo, para que así puedas tener diferente contenido en toda la plataforma, así que, vamos a esperar que se cocine esto, que está poniéndose bueno, ya siento olor, ya siento olor, se siente el olor ya, así que, vamos a esperar que se cocine, y continuamos en un instante. Muchachos, esto aquí, ya está quedando de maravilla, a mí no me gusta muy dorado el pescado, me gusta que quede canelito por encima, este quedó perfecto, este lado quedó mejor, con este lado lo vamos a poner por aquí, y aquí voy a agregar este otro, déjenme tratar de sacarlo sin hacer un desastre aquí, porque... ¡Uh! Señores, se mira hasta que tiembla, miren, no es mi mano. Déjenme ubicarlo aquí, quitar esto. Vamos a poner esto por acá, ahí está, vamos a apagar esta estufita, vamos a ponerla por acá, y vamos a quitar este, ponerlo por acá, y listo señores, aquí estamos. Ay, 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 qué belleza, qué belleza, déjenme acerco aquí ya, estaba un poco retirado, porque el aceite está criminal, pero... ¡Uh! Dios mío, esto está buenísimo, vamos a agarrar un tenedorcito por aquí, y vamos a ponerle, aquí encima, salsa roja, vean esto. Voy a hacer una mezcla inusual, salsita roja, echarle el arroz también ahí un poco, no importa que sea un desastre, quiero disfrutar esto, vean, salsita verde, ay, 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 señores, salsita verde, tiene aguacate con ensalada, así que voy a... voy a acercarme un poco más aquí, esta mesa me quedó un poco baja, suerte que teníamos esta hielera por ahí, así que, señores, vean esto de cerca, vean esta carne, ¡Oh! vean esa carne, miren, miren, miren estos bloques de carne, muy blanca, muy deliciosa, ¡Oh, man! Vamos a probar, quiero probar un pedazo de carne así nomás, para sentir el sabor, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto está! No comparemos tilapia, no me comparen otro pescado con este, honestamente, ya lo había comido en un video, yo también, este tiene otro tamaño, es un pescado de otra edad, y por alguna razón, esto me sabe mucho más delicioso, vean, con un arrocito blanco, ¡Dios mío! Esto parece pescado de mar, no estoy exagerando, esto parece pescado de mar, muy delicioso, con ensalada, con aguacate, salsita roja, combinada con salsita verde, esto es, esto es otro nivel, señores, ¡Qué plato! ¡Qué plato! ¡Esto está de película! Me estoy tardando mucho, por estarles mostrando ahí, voy a atorarme, ¡Dios! ¡Yo tengo carne! ¡Dios! ¡Dios ¡Dios! ¡Dios, chef, rico! ¡Dios! Bueno, si vienen por estos lugares, deberían de sacarlos este pescado, es increíblemente delicioso, la carne es como tiene esa firmeza exacta, está jugosa, no está reseca como otros que está como un poco reseca la carne como es la crappie o la mojarra blugui o que le llaman aquí en Estados Unidos, este no, este tiene esa misma firmeza pero está jugosa la carne, no está reseca, es algo único, déjame le doy vuelta, ahí está, es que son pedazos de carne, miren solo la mitad del pescado, donde queda en este plato, la mitad del pescado, miren, 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 m ¡Qué pescado más fino! Mirá una firmeza de esa carne, ¿cómo la agarras con el tenedor? Recuerda que si el pescado no tiene esa textura completa en la carne, si a este pedazo de carne le metes el tenedor, el cubierto por en medio, se parte, se parte, o sea, como pescador te lo digo, pero este no se parte, o sea, tiene esa textura especial y es el sabor único. Este es un depredador, ¿ok? Este es un depredador, este come lo que pueda agarrar a su paso, lo atrapa y se lo come. Es un depredador letal. Dios mío. Esto es vida. Esto es lo que en verdad es una pesca. Lo pesco y lo disfruto en el lugar de pesca. Así es. ¡Qué delicia! Ahí está. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta aventura de nuevo. Muchas gracias, le agradezco mucho por toda la gente que compra nuestros productos y de esa forma nos apoyan para nosotros seguir avanzando en esto. Este viene un cambio bueno en el canal y se va a notar. Estamos pensando hacer un proyecto bastante grande. Así que todo esto es gracias a ustedes, gracias a todos los que compran las camisetas, a los que compran la gorra, a todos los que entran a casa y pesca.net y compran cualquier accesorio que necesite ahí, las estufas, compran las estufas, compran de todo. Vienen más productos nuevos y de buena calidad. Así que muchas gracias. Gracias a todos los youtubers que se están uniendo a un grupo grande de youtubers que estamos armando, de gente buena, gente humilde, a gente que le gusta lo que hace, lo que le gusta la cacería, la pesca. Gente buena, como lo es Dago, como lo es Daniel y su amigo, también a Galvin, también a Dominican Cazador, que vino con nosotros y muchos más que van a estar viniendo a trabajar con nosotros. Gracias por confiar en nosotros. Y como les dije, aquí abajo les voy a dejar los enlaces de todos sus canales para que vayan y les apoyen. Y asegúrense de suscribirse, por favor, a esos canales para que ellos vayan creciendo y se motiven a seguir trabajando en un contenido más avanzado porque van a ir mejorando. Es lógico, yo empecé también de abajo y ahora tenemos un sistema de edición más avanzado. Y así es, todos empezamos por ahí. Así que, muchas gracias, se las agradece mucho. No olviden también que tenemos los tours de pesca. Si quieren venir a pescar con nosotros, las moscas andan por aquí, quieren venir a pescar con nosotros, a cazar iguanas con nosotros y otras especies invasoras como patos y todo eso, pueden venir con nosotros y pueden venir a cazar sin problema. Así que también podemos ir a cazar puercos, puercos salvajes, todo eso. Contáctenos, aquí abajo hay un enlace directo donde dice tours. Ahí puedes tocar ese enlace en la parte de aquí abajo de este video, tocas el título de este video y te aparecen todos los enlaces. Ya puedes entrar a enviarnos un mensaje directo en una ventana ahí y nosotros te vamos a responder para que puedas reservar tu fecha de cacería o de pesca y puedas venir a pasarla bien en familia. Así que todos pueden venir sin ningún problema. Así que, hasta la próxima. Gracias. Gracias.